¡Suscríbete! 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 y eso no es mucha suerte y el problema es que los jugadores de carros no tienen mucha experiencia porque tienen mucho amor esto es lo que yo le he hecho es un estudio y es cosa de la psicología y una de las psicologías es cosa de la una de las que estudian y una de las que trabajas y una de las que me dicen y una de las que te enseñan de los árboles y una de las que me dicen metas y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere tener el canal? ¡Si! No hay problema que en la escuela, no se quieren nada. Porque nuestras escuelas son gratis. Ok? No se quieren, no se quieren, no se quieren. Pero hay muchos años, no hay los años. ¿Por qué no es el trabajo? Porque en el maestro, en el maestro, no se van a contar que el trabajo no se hagan un saludo, no se han dado cuenta que el trabajo no se hagan un saludo. Y después de lo que no se hagan un saludo, no se le gusta. Si, 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 si. Pero ya que miro de ancestors no se hagan un saludo... ¡Amenma! Porque el que no es suficionado, no lo es suficionado. ¡Nos refieres, se, si, si, si. Pero ya que me descanso sol in. ¡Tú, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, estén! No, 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 si, 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 si. No, 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 no. 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 No, no, no.